Sí, en el Estadio de Elmio, en la provincia de Salda. ¿Qué especialidad es la que te dedicas? Especialidad libre. ¿Muchos participantes? Sí, muchos. La verdad que estamos muy contentos de haber podido participar en este torneo nacional porque veníamos con el contexto de la pandemia y en general fue como muy difícil, sobre todo para los chicos adaptados, poder reinsertarse a nivel competitivo por el tema del protocolo. Entonces como que veníamos un poco demorados con los torneos. Pero bueno, finalmente pudimos ir y el trabajo de Manuela de estos años se vio reflejado en este triunfo y la verdad que lo disfrutamos mucho las dos. Sí, muy linda, muy linda experiencia. He entrenado de lunes a viernes de 8 a 9, mi profesor es Alejandra Benavides. Empecé en el River con Pato, después me pasé con Ale y después fui un tiempo a Villa Nueva también. ¿Y expectativas para adelante? Ir al Sudamericano que se va a realizar, no sé en qué fecha, en San Juan. Te comento que acá en la escuela, aunque yo soy la entrenadora de Manuela, también trabajamos con un equipo interdisciplinario donde trabajamos toda la parte de elongación, preparación física y demás para que Manuela y los otros patinadores puedan llegar en estado óptimo a las competencias. Así que bueno, no quiero dejar de mencionar eso porque los otros profes, la profe Laura y el profe Ale también nos dan una mano con eso. Aparte trabajo en un negocio y a la mañana en un hospital. Hay que dedicarle muchas horas a esto, ¿no? Sí, bastante. Fue hermoso porque Manuela ya había tenido la oportunidad de presentarse en otros torneos nacionales. Siempre estábamos ahí como arañando un poco el podio. Bueno, y este año se cumplió el sueño de Manuela de traerse una medalla de primer puesto a nivel nacional.